También el obispo en su, tal vez, falta de fe. Esta celebración se realizó en el barrio 19 de Julio de esta ciudad, en la que asistieron muchas familias católicas a rezarle a la Virgen de Guadalupe. Nos celebra algo muy importante porque es nuestra Madre de Dios, la que llevó los nueve meses a recibir a Jesús. Realmente nos dejó este amor hacia los demás como Madre. ¿Muchos pensarían de que este es una celebración únicamente de los mexicanos? No es una celebración mexicana. Sabemos que México es parte de América, pero celebra todo Centroamérica y América en general. Es una fiesta grande para los católicos. ¿Y cuántas personas impide al pobre porque es pobre, no puede entrar? Al frente de estas celebraciones se encontraba el padre Floriano Vargas, que explicó a la concurrencia la importancia de celebrar a la Virgen de Guadalupe. No importa qué condición, si eres profesional, si eres campesino, porque a los ojos de Dios el ser humano es igual para todos. Somos nosotros los humanos que hacemos distinción. Dios no hace distinción, más bien en la Biblia habla de que los más pobres, los más indefensos son la prioridad de Dios. Recuerden el contexto donde se desarrolla todas las manifestaciones de la Virgen Madre, no es solamente para una persona, es para cambiar toda una cultura, toda una mentalidad. ¡Suscríbete al canal!